Para sumar o restar fracciones, usualmente tendríamos que multiplicar en diagonal, pero siempre que los de abajo sean iguales, se vuelve todavía más fácil. Primero, abajo se coloca el que estaba debajo una vez, ahora arriba, 2 más 7, 9. ¿Se puede simplificar? Sí, es más, se puede dividir exacto, 9 entre 9 a 1. Respuesta. No olvides que si la división no fuera exacta, tendríamos que ver si es que esta fracción se puede simplificar. En este caso, ahí queda.